Los principales minoristas en Bulgaria están reevaluando sus ventas. El gobierno favorece las cadenas de suministro cortas para todos los productos de venta al por menor, ya sea fruta, carne o productos lácteos. Las nuevas reglas entran en vigor este martes hasta el final de año. Los minoristas se apresuran a encontrar nuevos proveedores y a poner los productos en las estanterías. Trata de imaginarte a un pequeño productor de manzanas, digamos, que no tiene las máquinas necesarias para empaquetar o calibrar o que no puede almacenar sus manzanas. ¿Cómo podría abastecer a los grandes minoristas? Sería extremadamente difícil. Por eso estamos tratando de ayudar a esos pequeños productores. Alrededor del 80% de los productos de nuestras tiendas se producen en Bulgaria, pero tratamos de que sean más. Hemos negociado 20 nuevos contratos con pequeños productores regionales. Los minoristas ya están lanzando campañas de marketing en torno a los nuevos productos. Anuncios de televisión, folletos, nuevos esloganes... Las empresas están haciendo todo lo posible para capitalizar su inversión. Algunos incluso apoyan la idea de políticas a largo plazo en apoyo de cadenas de suministro cortas. Los agricultores locales acogen las medidas como un soplo de aire fresco, especialmente en ciertos sectores muy afectados. Para los productores búlgaros de frutas y verduras cualquier tipo de medidas son bienvenidas, ya que el sector ha estado al borde de la destrucción durante muchos años. Tampoco hay manera de que pueda superar la competencia o bloquear de alguna forma las importaciones europeas. Las cuotas de mercado varían mucho entre los productos, pero las importaciones representaron entre un tercio y la mitad de todas las ventas en 2019, según las cifras oficiales. Krasimir es un veterano en el negocio de las frutas y verduras. Comenzó su negocio en la era comunista. Ahora forma parte de los negociadores que tratan de limar asperezas con las nuevas medidas. Por encima de todo, critica la competencia desleal en toda la Unión Europea. Los productores de manzanas en Polonia reciben un subsidio europeo de 25 céntimos y otro subsidio nacional de 25 céntimos. Son 50 céntimos de euro. Aquí solo podemos soñar con ese precio. En Bulgaria recibimos un céntimo y medio por kilo. La diferencia es 33 veces menos. ¿Así es como se supone que debe ser la solidaridad? ¿Es esta la competencia de la que todos hablan? En ese sentido, la Comisión Europea no debería controlar tanto Bulgaria. Si quieren un verdadero mercado libre, todo el mundo debería estar en igualdad de condiciones en lo que respecta a las subvenciones. Lo diré de nuevo. Eliminen los subsidios en toda la Unión Europea. Los productores búlgaros también han sufrido las sanciones de la Unión Europea a Rusia. Desde 2014, los mercados nacionales se han visto inundados con productos europeos destinados a Rusia que no pudieron ser entregados. Pero la Comisión Europea dice que las medidas proteccionistas pueden desestabilizar aún más las economías de todo el bloque y ha dado a Sofía un mes para encontrar una solución.